¡Hola, hola! Bienvenidos al canal de Mamaloca. Si es la primera vez que entráis en el canal, no olvidéis suscribiros para ver vídeos muy interesantes. Hoy os traigo un vídeo que estaba deseando hacer desde antes de abrir el canal. Os vengo a hablar de los sistemas de retención infantil, es decir, las sillas de coche para nuestros peques. Antes de empezar con las sillas de los niños, vamos a empezar por cuándo empieza la seguridad para nuestros peques dentro de nuestro vehículo. Pues sinceramente, comienza en el embarazo. Es muy importante la posición correcta del cinturón de seguridad en la embarazada. Para ello, existen cinturones específicos de embarazo que ayudan a que esta posición sea correcta. Esta imagen corresponde al que yo utilicé en mis dos embarazos. Es muy importante que la banda abdominal no quede sobre el abdomen, sino por debajo de la tripa. Ahora ya sí, pasamos al contenido principal de este vídeo. ¿Cómo elegir la mejor silla para llevar a nuestro hijo en el coche? Pues la respuesta es muy importante. Lo primero es ir a una tienda especializada. Debemos huir de las grandes superficies y de los supermercados. Debemos buscar una tienda especializada para que nos asesoren correctamente. Para poder elegir el correcto sistema de retención infantil, es importante conocer el coche en el que se va a instalar. Y si el niño ya ha nacido, el peso y talla del pequeño. No todas las sillas quedan igual en todos los coches. Primero, porque algunas tienen Isofit y otras no. En segundo lugar, por la inclinación de los asientos traseros. Y en tercer lugar, por el número real de plazas en los asientos traseros. Por ello, es importante que nos asesoren bien y que probemos las sillas en el propio vehículo. Os dejaré en la caja de descripción el enlace a un grupo de Facebook en el que os asesoran antes de ir a la tienda especializada para que podáis ir con una idea y en el que os pueden decir la tienda especializada de vuestro entorno más próxima. Ahora, ¿quién debe usar sistema de retención infantil? Menores de edad, de estatura igual o inferior a 135 cm según lo dicta el Reglamento General de Circulación que entró en vigor en el 1 de octubre de 2015. Siempre adaptados a talla y peso y en los asientos traseros del vehículo. A excepción de tres casos. Vehículos biplazas, vehículos en los que no se disponga de asientos traseros y vehículos en los que los asientos traseros disponibles ya estén ocupados por sistemas de retención infantil. ¿Cómo se clasifican los sistemas de retención infantil? Estos sistemas se clasifican por grupos. El grupo 0 que va desde que nacen hasta los 10 kg o grupo 0 plus que va desde que nacen hasta los 13 kg. Luego tenemos el grupo 1 que va desde los 9 kg hasta los 18 kg. Después pasamos al grupo 2 de 15 a 25 kg y por último acabaríamos con el grupo 3 que es desde los 22 kg hasta los 36 kg. Ahora una gran duda de los padres. ¿Por qué a contramarcha? Una de las grandes preguntas de los padres, sí. Está demostrado que viajar a contramarcha reduce el riesgo de lesiones en caso de accidente. Debemos pensar que los peques tienen más superficie corporal en la parte superior de su cuerpo. Hasta los 2 años las lesiones más frecuentes son de cuello por su fragilidad y el tamaño de la cabeza. Y de los 2 a los 4 lesiones de cabeza. Esta se reduce en la contramarcha porque el movimiento del peque en el sistema de retención infantil es diferente. La musculatura del cuello y la columna no está formada completamente hasta los 4 años. Por ello la DGT, la Asociación Española de Pediatría y otros organismos se suman a fomentar viajar a contramarcha mínimo hasta los 4 años. Aunque por desgracia la ley en España solo obliga hasta los 15 meses. Actualmente tenemos sillas muy buenas a contramarcha hasta los 25 kilos, con lo cual es una bastante avance, pero nos tenemos que concienciar los padres para utilizarlas. En mi caso tengo dos peques y los dos viajan a contramarcha. El pequeño viaja en una silla de Sirona. Es una silla segura a contramarcha que cuenta con el arco y con la patada de apoyo. Pero esta silla tiene un fallo. Se puede poner a favor de la marcha y a favor de la marcha se pone con escudo. Yo tiré el escudo y jamás la usaré a favor de la marcha. ¿Por qué? Porque el escudo solo retiene al peque y provoca lesiones en órganos abdominales. Entonces la gran pregunta ¿por qué la compré? La respuesta es sencilla. Desconocimiento. En 2015 embarazada de mi primera hija fui al corte inglés. primer error mío. Y solo sabía que quería una silla a contramarcha. Desconocía de tiendas especializadas y lo de probar la silla. Pero ahora la uso a contramarcha porque a contramarcha sí es buena silla. Y ya la tenía. Con lo cual no iba a invertir en una de grupo 0 plus para el pequeño. Si tuviera que coger ahora una silla de ese grupo ¿qué haría? No cogería jamás esa silla. Iría lo primero a una tienda especializada. Probaría la silla en el coche y posiblemente por la que me decantaría, de las que conozco desde recién nacido, optaría por la Keyplan Kiss 2 Plus que me parece maravillosa silla. La he visto en persona y me parece que es buenísima. Lo que pasa es que teniendo la silla decidí reutilizarla con el peque en vez de irme a comprar otra. Ya que tenía que comprarle una a la mayor pues preferí cambiarla a la mayor. En el caso de la mayor la cambiamos la silla en verano estando ya embarazada yo del pequeño. No había agotado aún la sirona pero bueno preferimos cambiarla porque como íbamos a usar la sirona con el pequeño pues preferimos cambiarla ya. Y cogimos la Speed Mini Kit. Fuimos a una tienda especializada. Nosotros fuimos a Pequeneques y la verdad es que es una... ¿Cómo llevo en mi caso las dos sillas puestas en el coche? Bueno mi coche tiene tres asientos reales en la parte trasera con lo cual puedo usar el central que es el asiento más seguro del vehículo en caso de ser asiento real. Entonces ahí llevo una de las sillas, en este caso llevo a la mayor en el asiento central y al pequeño le llevo en el asiento de detrás del piloto porque es el segundo asiento más seguro del vehículo. ¿Qué hacer cuando agotamos la contramarcha? Como deben seguir usando el sistema de retención infantil lo mejor es buscar uno con respaldo y con buen guiado del cinturón de seguridad. Otra duda de los padres cuando compran un sistema de retención infantil es el tipo de anclaje, Isofix o cinturón de seguridad. Los dos son seguros. Son las dos formas de anclar los sistemas de retención infantil. El Isofix por sí solo, solo aguanta peso hasta los 18 kilos. Es un anclaje muy rápido e incómodo que casi es imposible de anclar mal porque se ve cuando se pone en verde o en rojo dependiendo de si está anclado o no. El cinturón de seguridad requiere más paciencia y seriedad poniéndolo, pero se pone igual de bien y es el método 100% también seguro. Después de los 18 kilos, aunque la silla lleve Isofix, necesita también el cinturón de seguridad porque una silla con Isofix con arnés solo aguanta hasta los 18 kilos. Y hasta aquí el vídeo de Mamá Loca de hoy. En la cajita de información os dejo un par de enlaces muy interesantes. Uno es de Facebook del grupo A Contramarcha Salva Vidas, que es el que os comentaba que os pueden asesorar. Y otro es de una historia que a mí me llegó al corazón cuando empecé a descubrir el tema de la contramarcha, que fue la historia de Gabriel Enviguo. Espero que con esto os sensibilice un poco más y escojáis la opción correcta para la seguridad de vuestros peques, puesto que realmente las consecuencias que llevan a nuestros hijos madre del vehículo pueden ser desgraciadamente terroríficas y súper trágicas. Así que dicho esto, no olvidéis darle a like si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal si aún no lo estáis y dejo el link como siempre para que podáis cotillar las redes sociales. ¡Y hasta la próxima!